¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, pues nada, no me dicen nada interesante Así que vamos a hablar con Saiz y con... Bueno, y vamos a nuestra misión de hoy Entonces... ¿Sabes lo que es una técnica límite? No Cuando estés en las últimas y solo entonces puedes usar tus movimientos más poderosos Un sin corazón Es hora de pasar a la práctica ¿Qué? ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¡Ay! ¿A qué ha venido eso? ¡Listo! Ya estás en las últimas A ver cómo usas tu límite para derrotar a ese sin corazón Hijo de puta Vale Vale, misión completada Sí, pa' casa Buen combate Más y más sin corazón Sin corazón Sin corazón No tiene plural porque yo siempre digo sin corazón Y debo enfrentarme a ellos Y debo enfrentarme a ellos para completar Kingdom Hearts ¿Cierto? Exacto ¿Y qué pasará cuando todo esto haya terminado y Kingdom Hearts esté completo? ¿Qué haremos? Nos uniremos a él y recibiremos nuestros propios corazones No lo entiendo A su debido momento lo harás Mientras tanto hay misiones que cumplir y solo tú puedes hacerlo ¿Entonces me necesitáis? Sí ¿Son buenas obras? Lo son para la organización Duh Ya veo Una persona de muchas palabras Deberíamos regresar Sí, por favor ¡Qué muermo de misión! Vale, pues Back autorizado Pasillo abierto Y yo sigo con el bocosito de Me estoy muriendo Volver al castigo Sí, por favor Y balance de la misión Te has llevado un mojón Y jarro ignio Parte hábil Eh, parte hábil Mola Te has llevado un mojón There son buenos chicos Y no tan buenos chicos En la organización Pero todos están trabajando juntos Para completar Kingdom Hearts Hay muchas cosas Hay muchas cosas que no sé Pero sé que tengo que seguir luchando la oscuridad Así que puedo ser whole Ey, Roxas Hoy volvemos a salir tú y yo Vale Personate ante Sykes Cuando... Bueno, ya lo conoces el rollo No sé qué habrán pensado para nosotros Pero hagámoslo con clase ¿Vale? Con estilo Como dice Usuitengen Sí Ah, por cierto, Roxas La de hoy será tu primera misión en serio No más tutoriales Asegúrate de tener a punto el arma Si quieres practicar lo que has aprendido de momento Tienes las solo misiones ¿Olo misiones? Sí Básicamente son una manera de volver a realizar las misiones Que ya has completado No más tutoriales, no Vale Puede que Sykes deje de encomendarte misiones a partir de una fecha concreta No te agobies Puedes hacer las misiones después de seleccionándolo Misiones en el menú principal ¿Vale? Pulsamos Si instalas un panel de arma Transformarás tu arma cambiando su aspecto y sus habilidades Solo puedes instalar un panel de arma a la vez Cada arma es diferente Pruébalas y elige Que es el parte hábil que conseguimos en la misión anterior ¿Vale, gente? Nos lo equipamos todo Y lo suyo sería pues irnos a la misión que nos des hoy con Axel Vale, vamos a guardar antes que nada ¿Y por qué ahora es robotizada? Yo tengo retraso Yo creo que me están empezando a hacer presión entre las gafas y los cascos Y me están dejando más lela Todas tus misiones, tanto si las aceptaste como si no se guardarán en holomisiones Tutoriales no, coño, paneles Vale, pues lo suyo sería equiparnos la voltereta y el parte hábil El parte hábil ya sabéis que la voltereta es importante para esquivar Lo cual no me acuerdo que botón se usaba para esquivar con ella Pero no pasa nada Nos equipamos potis Y el parte hábil, ¿vale? Es lo que más... O sea, va a ser el cambio de llave espada Que hemos visto hasta ahora en todos los Kingdom Hearts Solo que aquí es un panel Entonces si nos ponemos el parte hábil Nuestra llave espada cambia, ¿vale? Lo que son los ataques Y lo que es su... Su aspecto físico, ¿vale? Que es el que... Pero realmente no la cambiamos Es como una skin Una skin que modifica sus capacidades, por así decirlo Pero en la práctica es como cambiar la llave espada Ya está Y los niveles también los tenemos que equipar de la misma forma En los paneles Aquí este juego es un poco raro No olvides preparar el arma Que sí, Axel Ya lo hago A ver Uy, coño Que está aquí el arcsen Puta Eso no va a pasar ni en sueños Inútil Si es que eres encantadora, loco Ten, te regalo esto Si dejas de mirarme Das miedo ¿Veis? Lo que dije a tres objetos ¡Por fin! Obtenido poción Ey, ey, ey Ni tan mal A ver, Marluxia Debes liquidar Sin corazón Y recoger corazones Ya lo sé Debix ¿Nunca te dan ganas De hacer alguna locura? Este tipo es un crack Espera Tengo una idea No Se me ha ido Me define Me identifico con él Vale, Sykes Llévame con Axel A mi próxima misión Hoy es tu primera misión De verdad ¡Sí! Consulta con Sykes Las misiones disponibles Elige una misión De la lista Vale Y podrás leer El informe de misión Pulsa las flechas Para ver el resumen Y los objetivos Y luego pulsa A Para iniciar la misión Vale Villa Crepúsculo Recoger corazones La única misión disponible Unete a Axel Matar sin corazón De Villa Crepúsculo Y recoge corazones Y tenemos tres cofres En este mapa Pues vamos al lío Nuestra segunda misión Juntos Así es Pues eso Bueno ¿Empezamos o qué? Qué incómodo todo ¿No? Sí Pues nada gente A matar sin corazones Hasta que lleguemos La barrita Esto va a ser Iba a decir sencillo Pero lo más seguro Es que me crujan Vale Aquí dentro no hay nada Es la guarida De los chavales De Villa Crepúsculo Pen sin los demás ¿Cómo era? Heiner Pen Si no hago el nombre De la chica Vale Estos sin corazones No nos van a contar Para el indicador de misión Porque como ya sabéis Son sin corazones Puros Vale Así que no nos dan corazones Que es la idea De la organización Vale Recolectar corazones ¿Veis? Los hemos matado Y no me sube el indicador Tendremos que ir A por los cinco corazones Emblemáticos El tema es a ver Dónde coño aparecen Vale Aquí Técnicamente Aquí Dane Técnicamente Entаем Técnicamente La Técnicamente Oiga, que con la tontería me están reventando Mira que soy mala, eh Porque el juego no es difícil Solo que me estoy llevando todas las putas hostias por delante Macho Qué mala soy Menos mal que me he equipado unas cuantas potis antes de venir Igual creo que me he quedado corta Pero es que no tengo más lugar en los paneles Vale, y solamente ha sido La mitad de la barra de la mitad de la misión ¿De la mitad de la mitad? Bueno, realmente no es de la mitad Es la mitad hasta la X Pero después me falta otro cachito para llenarla Me parece a mí que me voy el palposo antes de poder llenarlo todo Como falla la misión siendo tan fácil Me pego un tiro Qué lamentable Aquí hay más Que bueno, creo que cabe aclarar de que no va en serio Es una expresión, gente Hay personas que realmente se toman estas cosas en serio Y se ponen tolays Y después el nombre de buscar que ni siquiera se encuentra Anda, por favor Ya no se puede decir nada en este mundo Ya no se puede decir nada Todo el mundo se queja por absolutamente todo Me cago en la hostia Me van a reventar, eh Pero cómo puedo ser tan mala Que te quedes quieto ya Es que me cuesta horrible la pantalleta tan pequeña Acostumbrada a jugar para las pantallas grandes Pero claro, el que voy a hacer con el emulador de la DS Aún así es bastante grande en comparación con la pantalleta de las DS Y aún así me está costando la vida calcular las distancias con los bichos Y me lo estoy cambiando todo Me cuesta también horrible esquivar Que de verdad que el juego no es difícil Ustedes lo están viendo Pero es que Cómo se puede ser tan manca Y eso que yo ya me lo pasé hace un montón de años Vaya tela Creo que mis capacidades a la hora de jugar Van a peor, vale En vez de mejorar con el tiempo Me estoy atrofiando Vale, pues ya técnicamente el bug está autorizado Yo me he quedado sin pociones ¿Veis? El Eter no me sirve para nada Porque no tengo magia cura Y yo creo que teniendo en cuenta lo manca que estoy hoy Lo mejor va a ser que haga bug ¿Ok? Volvemos al castillo Que por lo menos ya tengo la misión hecha Y ya como veis en los misiones voy a poder repetirla Para llenar la barra al máximo Lo que me he dejado Así que no me preocupa por ahora Porque lo bueno es que siempre podremos repetir las misiones Y si nos hemos dejado cualquier cosa Cofres o lo que fuera Por el tema de las recompensas Pues las repetimos y ya está Pero ahora no me la voy a jugar Teniendo en cuenta que ya tengo por lo menos lo mínimo que se me pide Para tener la misión terminada ¿Volver al castillo? Sí, por favor Para un día en el que no esté tan manca ¿Tienes algún plan? Solo informar a Saiz e ir a mi habitación ¿Ir a tu habitación? Ja, hay roxas Muévete, pens Hey, esperad El último le compra el primero un helado Claro, y ahora lo dices No es justo, Heiner Mejor que te metas caña O vas a acabar pagando tú Mejor que te metas caña Los niños que vivan aquí No es así No es así ¿Tienes que actúan así? ¿Tienes que actúan así? ¿Qué dices? ¿Tienes que actúan así? ¿Tienes que actúan así? ¿Tienes que actúan así? No es así ¿Tienes que actúan así? ¿Tienes que actúan así? ¿Tienes que actúan así? Sabeu el amor y hablar acerca las cosas fibras como esos niños que acabamosotamos Así, vá Voy a Proximación Después de tu siguiente misión, nos reuniremos para el ice cream de nuevo. No es divertido de ir de vuelta y de vuelta entre el castillo y el trabajo, ¿no? Sí, sí. Nosotros somos amigos, ¿no? Vale, nueva anotación en el diario de Roxas. Eh, guay. Hoy tenemos otras misiones, pero como ya Sikes no nos va a dar, podemos elegir entre las que nos pongan lista. De verdad es competente, deberíamos alejarte, da igual. ¿Eh? ¿Qué dices? Retrasada. Madre mía, cómo está la... es que está loquísima. Tu trabajo está mejorando a pasos agigantados. Pues dice la Larxen que no se ha enterado. Es maravilloso. Ten, toma. Sí, ítem. Obtenido panacea. Thank you. Y a ver qué me dice Marluxa. ¿Me vas a dar un ítem también? Número 13, Roxas. Eh, sí. Ten, toma esto. Úsalo como mejor te parezca. ¡Sí, otro ítem! Eter. ¿Veis? Ya está molando hablar con la organización. Hola Sion, tú no creo que me vayas a dar nada, ¿verdad? No, ni hablas. Guay. A ver, Luxord. ¿Tienes algo bonito para mí? Todos necesitamos un descansito de vez en cuando. ¡Eh! Eso es verdad. No me das ítems, pero eso es una verdad. Pero vamos, agigantada. Sykes, venga. Misiones. Roxas, te he asignado varias misiones más. Thank you. Algunas son obligatorias, pero otras no. Vale. El orden también es cosa tuya, haz lo que quieras. Perfecto. Algunas de las misiones que te encomendará la organización serán obligatorias. Estas misiones están señaladas con una llave. Sencillito de vez, ¿ves? Perfecto. Misión llave, obligatoria. Cuando hayas completado todas las misiones obligatorias podrás adelantar la fecha o completar todas las demás misiones de la lista. Pues yo voy a empezar por la secundaria siempre y dejaré la obligatoria para avanzar en la fecha para el final. Y así... Llevamos un orden bien. O sea, vamos a empezar por el castillo inexistente. Probar tu resistencia. Uh, esto tiene pinta de ser chunguete. Aquí determinaremos tu aptitud para futuras misiones valorando tu habilidad en combate. Demuestra tu resistencia sobreviviendo un minuto en la palestra que te hemos preparado en el castillo. Lucha, huye, pero no vaciles. Información, descubrirás que las volteretas son tus mejores aliadas. No me acuerdo con qué botón se hacía la voltereta, pero lo voy a hacer igual aunque tenga que salir corriendo por patas o brincando como buenamente pueda. Ay, que son los nobodies, los incorpóreos. Ajá, ajá. Vale, espérate, 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 espérate. Que ya no es uno, que ya se me están multiplicando. Loco, que son tres. Ah, vale, ahora entiendo lo de la voltereta. ¿Con qué botón se hacía la voltereta, loco? ¿Con qué...? Solamente llevo quince segundos. Ah, veinte. Su puta madre. Me voy a morir, me voy a morir, no voy a completar las misiones. Te paso por retrasada mental. ¡Loco! Tengo diez potis, las voy a gastar todas. Pero como la mejor. Me van a matar. Es que me han enganchado y no puedo salir. Tío, espérate, me quedan veinte, veinte segundos. Bueno, veintitrés, veintidós. Aguanta, sigue tirándose potis, aguanta. Madre mía, que me he olvidado el botón de la voltereta. ¿Cómo se puede ser tanto light? Ay, venga, venga, venga. Diez segundos, diez segundos más, aguanta. Aunque sea haciendo el supernormal. Es que no me acuerdo el puto botón de la voltereta. Estoy presionando todo en el mando, loco. Que no hay manera. Que no hay manera. Venga, venga, venga. Aguanta un poco más. Un minuto. Ahí está. Un minuto, ¿qué un minuto? Un segundo. Me he puesto nerviosa, eh. Buah, hijos de puta. A A A A A A A. A ver, balance la misión. Ahora me ponen un cartelito patético. ¡Ey! Nivel nuevo. Genial. Pues ese nivel lo vamos a aplicar en nuestros paneles para estar al nivel 2. Vale, pues aquí pone que tengo 2 de 3 misiones hechas. ¿En serio? Pero si... Bueno, pues será. Pero si me quedan un montón más. Debes prepararte bien. Que sí, Sykes. No me seas pesado. Vale, pues es verdad. Me quedan dos misiones. Bueno, me quedan dos por hacer. Uneta Marluxia. Mátalos en corazón de Villa Crepúsculo. Pues perfecta. Nos vamos con Merluza. Villa Crepúsculo. Matar 5 corazones. Hostia, no. Ya me acuerdo qué mision es esta. Vale. Recoger los 5 corazones básicos va a ser fácil. El tema es que creo recordar que había uno especial súper tocho al final. Que de primera siempre he huido del bicho. ¿Vale? Nunca he terminado el bonus extra de la misión. Porque el bicho es asquerosamente fuerte. Y he salido huyendo por patas. Pero hoy, gente. Ya que he salido huyendo por patas en la misión anterior. Porque estaba a punto de cagarla y de morir y me había quedado sin potis. Me voy a arriesgar y vamos a ser al acechador al final de esta misión. Porque primero lo que tenemos que hacer es, bueno, aparte de liberar esta zona en este momento. Para yo poder abrir el cofre que tenemos ahí a la derecha. Que ya lo abrí. Vale. Nos vamos a ir delante de la mansión de Villa Crepúsculo. Que es donde tenemos los primeros 5 corazones emblemáticos. ¿Vale? Para que nos den los 5 corazones. Y después, cuando volvamos para atrás. Aparte de seguir llenando lo de la barrita de la misión. Que nos va a hacer falta. Que hay más 5 corazones emblemáticos atrás. Nos va a tocar el del bonus de la misión. El acechador. Que es como una especie de boss. Podemos llamarlo así. Más que boss, es un 5 corazones especial que nos va a dar muchísimo por culo. Pero es casi como un boss. Porque aparte tiene un montón de vida. Y aguanta una barbaridad. Y como te engancha, mete unas hostias que no son ni normales. No, así es el último. Esa es el último. ¡Es que se lo hagan para el primeros 8 o no sonr. La granja de engancha está en la parte con el águera. ¡Mas con el primeros 8 o no sonr. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me cago en la puta que ya tengo la mochila llena! Tengo tres cofres, ¿vale? Me faltan cuatro, como veis, uno aquí Otro aquí, dos Otro ahí enfrente, tres Y quiero recordar que el cuarto está pasando este puentito ¿Vale? Aquí delante ¿Veis? Ahí están Esos son los cuatro cofres que me faltan Pero lo dicho, como tengo el inventario lleno Pues no puedo abrir ni uno Genial Y el sin corazón especial, no me acuerdo dónde estaba Creo que era aquí abajo, ¿puede ser? No, aquí abajo no está Pues me acabo de recorrer media villa crepúsculo No lo encuentro Espérate, está marcado en el mapa Sí, está aquí atrás, ¿no? A ver, ahí hay uno chiquitito Allí me cago en la puta Está ahí atrás ¿Pero de dónde salió? Antes no estaba Pues vamos a ver las hostias que meten Mirad, 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 mirad lo que mete ¿Eh? Me ha quitado la mitad de la vida De dos hostias Dos hostias que van encadenadas O sea que como te dé una Lo más probable es que la segunda te dé también Y mirad la cantidad de vida que tiene Y nuestra llave espada No es que en este momento haga mucho daño Y la magia, como veis, tampoco O sea que Os lo voy a tener que cortar en edición Porque creo que voy a estar aquí Un buen rato, ¿no? Lo siguiente Mirad, no le quito una puta mierda No me extraña que este bicho lo dejara siempre Para hacerlo más adelante No lo misiones ¿Por qué? Que por culo Y yo llamándolo acechador, ¿vale? Que es el nombre de De decir, corazón camareón Pero este se llama acuchillador Tiene todo el puto sentido del mundo Por lo que me acaba de hacer No, 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 no Ala, y contra todo pronóstico He matado a este bicho En esta misión Por la primera vez que la hago No me lo puedo creer Y encima no me puedo llevar la Dularia Porque tengo el puto inventario lleno Di que sí Madre mía Ok, de verdad No sé cuánto ya rato llevo Y entre mis pociones Y las que ha gastado Marluxia Esto ha sido eterno Y hemos gastado un huevo O sea, pero ha valido la pena Gente, porque ya Lo he matado la primera vez Que hago esta misión Sí, normalmente lo he dicho Siempre lo hago más adelante Por el por culo que es Vale, volver al castigo Sí, por favor Vamos a ver Vamos a ver qué me dan Vale, bastante experiencia Espérate, entre pociones Té de recetas Viro, vale Guijarro brillante Una Dularia Y un guijarro ignio Ni tan mal Y cuatro putis Vale, creo que podemos hacer La última misión Que nos queda A ver si el vídeo No se hace demasiado largo Vale, debes prepararte bien Que sí, Sykes No me seas pesado Y además de hacer La misión Está la obligatoria Eliminar A los robots Sentinela En Villa Crepúsculo Una Tarlac Sen No me jodas Yo encuentro los Y acabo con ellos De inmediato Pues hacemos esta misión Y avanzamos de fecha Para poder continuar Con la historia La putada Es que viene el Arce Macho Qué pesada Es que me cae muy mal Vale Pues vamos a derrotar A todos los robots Sentinela Esta misión No es tan difícil Vale Me resultó más difícil La de Axel Sinceramente Porque había muchísimos Más bichos Y me atacaban todos A la vez Y yo tengo un pequeño problema Cuantos más bichos Más nerviosos me pongo Y más hostias me como Lo cual es lógico ¿No? Pues ya está Aquí como veis Tenemos un robot Sentinela Separado de un par De cinco corazones Es que ya se encargar De ellos No me preocupa Y ya está Pues así Hasta que lleguemos A la plaza Creo que de abajo del todo Si no recuerdo mal Estaban ahí Reunidos No me acuerdo Si eran tres o cuatro Robots Sentinelas Pero los demás Nos los vamos encontrando Separaditos Por el camino Vale Y mientras recolectamos Madre mía Que no me sale Una palabra tan sencilla De mi propio idioma Mientras recolectamos Cinco corazones Extras Vale Que como veis Se van acumulando Arriba Que cuantos más corazones Reunamos Mucho mejor Para la organización 13 Más allá De la misión principal Que son solamente Los sentinelas Pero porque Yo creo que Me trabo tanto A la hora de hablar Vale Aparte de mi Poca capacidad neuronal Que llevo estos últimos años Porque quiero hablar Tan rápido Y decir tantas cosas Que me trabo O sea No porque yo tenga Mayor velocidad mental Ni mucho menos Yo creo que es porque Mi boca no le sigue El ritmo A mi cerebro Yo que sé Debería intentar Hablar más despacito Y así se me lengua Menos la traba Pero es que no hay manera Soy la pura ansia viva Gente Soy pura ansia viva Y me pasa lo que pasa Vale Creo que esta es la última sala Donde están los últimos sentinelas Pocantando Pocantando Que son Perfecto, pues ya tenemos la misión terminada Y nos falta nada más que coger los dos cofrecitos Que nos indica que hay en este mapa Que es este, que nos da hierro Y otro ahí al fondo Que no me acuerdo que daba, la verdad Ojalá me pudiera acordar de absolutamente todo en esta vida Y una poción, vale, genial Pues mira, de puta madre Porque la verdad es que contra el bicho de la misión anterior Gasté un montón de potis Así que hay que reponer Vale, pues ya llegamos aquí para volver al castillo Que, bueno, vamos a limpiar esto primero Porque si no, no me van a dejar examinar el porcalo oscuro Y aquí no va a poder irse, ni Dios Vaya tela Mejor, así nos despedimos de Larxen un ratito Que es muy, muy pesada ¿Volver al castillo? Sí, gracias Vale, pues yo creo que es A ver, ¿quién me dan de recompensa? Otro guijarro ignio y una receta piro Pero bueno, vamos a ir dejándolo por aquí Para que no se nos quede esto demasiado largo Nos vemos en el próximo vídeo como siempre Y pórtense muy mal porque portarse bien está muy visto Bye, bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!